Porque es que el Partido Socialista es un partido tan democrático que hoy ha echado a uno de sus mejores líderes, al señor Redondo Terreros, a Nicolás, a Don Nicolás, le han echado el Partido Socialista. El Partido Socialista ya no existe. Es una caricatura de lo que era. El Partido Socialista de señor González, con toda su crítica y todo lo que significaba, era un partido que abandonó el marxismo para convertirse en un partido socialdemócrata. De ese partido había mentes pensantes. Sánchez ha sacado todo lo que había en el Partido Socialista, lo ha dejado como una cáscara vacía de nuez y directamente ha metido a políticos garbanceros como el Bolaños, como la portavoz del gobierno y como toda esta patulea de políticos tercermundistas. Pero lo cierto, amigos, lo cierto es que la rebelión cívica, esa rebelión cívica que va a acabar con el sanchismo ha comenzado y Pedro Sánchez se tira, se tira de los pelos. Y esto no es bueno, esto es buenísimo. Lo que hablábamos, ese llamamiento que llevamos semanas, meses, diciendo a toda la sociedad, a todo el pueblo español, que es el momento de defender nuestra patria, que nuestra patria está en peligro, que Sánchez nos quiere arrebatar nuestra patria, que quiere destruir la Constitución, que quiere destruir el Estado de Derecho e imponer un nuevo régimen, una república bolivariana, amigos, ese llamamiento para evitar eso ya empieza a tener sus efectos. Y luego hablaremos, amigos, porque ya ha salido, publicado, donde la Guardia Civil ha dicho que está en contra de la amnistía y a favor de la Constitución. Ese ha sido un primer mensaje muy claro de una institución como es la Guardia Civil de sus asociaciones. Estamos esperando a la policía, pero en breve también saldrá ese comunicado. Vemos también como socialistas, patriotas, gente de la derecha, gente de la sociedad civil, están ya en alerta máxima. Y esto no se lo esperaba ni Doña Rogelia ni Sánchez. Y fíjese lo que ha dicho Doña Rogelia, dice que pide pulgar. Atención a lo que dice esta tipeja, malandro, donde los haya, dice que pide pulgar de golpista a la Guardia Civil por decir que defienden la Constitución. Esta comunista rancia y casposa que se reúne con un tiparraco huido de la justicia, que iba ahí con su pedazo de nariz, que casi no le llega a dar el beso por las distancias, que hace el ridículo, que humilla a España, que está denunciada por ir ante un prófugo de la justicia. Y dice que hay que pulgar a una institución como la Guardia Civil, que es el ejemplo, que es la institución más querida por los españoles porque es golpista. ¿Cuándo la Guardia Civil ha sido golpista, Yolanda? Pero sin embargo, tú y el partido que representas y la ideología que representas, sí que es una ideología genocida y que ha provocado la muerte de más de 120 millones de personas. Y tu partido comunista, al que representas, sí que ha dado golpes de Estado aquí en España, por ejemplo, en el año 34 y en el año 36. Y ahora vas a acusar tú a la Guardia Civil por decir que hay que defender a la Constitución. De golpista. Pero ¿a dónde hemos llegado? ¡Qué miseria! ¡Qué miseria moral, amigos! Pero, claro, la Guardia Civil ya ha dicho hasta aquí. La sociedad civil ha dicho hasta aquí y ya hemos llegado. Los partidos políticos por fin han dicho hasta aquí. Y el pueblo español ha dicho también hasta aquí. Por eso, este mensaje va dedicado a los timoratos, a los que creen que no pasa nada. Sí, señores. Esto no es cuestión de izquierdas o derechas. Esto es cuestión de que la nación les necesita. La nación les necesita para salvarla. Y si ustedes piensan que esto no va con ustedes, que esto es cuestión de política, están muy equivocados. Porque está en peligro nuestro sistema de libertades democráticas. Está en peligro el consenso del 78. Y está en peligro, amigos, el enfrentamiento civil que nos quiere llevar Pedro Sánchez. Porque Pedro Sánchez, desde el minuto uno, ha ido con políticas guerracivilistas. Por eso, o se para el golpe o España entrará en un proceso lamentable para todos nosotros. Y como siempre les digo, amigos, como siempre les digo, hay buenas noticias. España responde. España se levanta. Y además, Europa le ha dicho al ridículo Álvarez y al gobierno de Sánchez que no van a poner el catalán como lengua oficial en la Unión Europea. Por lo tanto, amigos, la resistencia ahora es más fuerte que nunca. Y recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.